Oye, realizátela. ¿Acá? Ya. ¿Aquí? ¿Hay un equipo de recado? Sí. ¿Acá? ¿Hay un equipo de recado? Sí, estoy en el puesto. ¿Aquí? ¿Puedo realizar el equipo? A ver, ¿dónde está? ¿Puedo realizar el equipo? ¿Puedo realizar el equipo de recado? ¿Puedo realizar el equipo de recado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Se entiende la letra? ¿Sí? ¿Ya? Están probando ahí. Están probando. ¿Sí? ¿Tenés? ¿Tenés? ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? 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 La jubilera de las fotos las Quiero cambiar mi mundo Confrotando mucha gente Espíritu fecundo, Espíritu fecundo, Espíritu fecundo Porque si vamos a vivir en el espejo, abrir las alas sin pedimento Bailar tus manos a ver en vuelo, o ser liberar el espejo del sol en el cielo Y me imagino caer a mi alma, mirando un mundo totalmente nuevo Cambiando todo el curso de la vida, la muerte moriría La muerte moriría, la muerte moriría Probando el autofoco, desafiando el autofoco Desafiando la poesía Espíritu fecundo, decaerí ese sueño Y me dormí ese sueño Para vivir ese sueño El amor Dejame, decaerí ese sueño Y así Dejame, decaerí ese sueño Un saludo Dejame, decaerí ese sueño Y así ¡Gracias, mamá!